La nueva biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales abre sus puertas a la comunidad universitaria para que realicen sus tareas, investigaciones, lecturas y reuniones grupales en un ambiente agradable. La nueva y moderna biblioteca cuenta con cómodas salas de lectura, computadoras, ficheros y amplias mesas de trabajo donde estudiantes y profesores se reúnen para planificar sus tareas académicas. Aproximadamente 8.500 libros de la bibliografía utilizada en las carreras de Derecho, Sociología, Trabajo Social y Ciencias Policiales fueron ubicados en las estanterías de acuerdo a los temas afines de las mallas curriculares de las carreras. Carmen Lala, estudiante de la carrera de Derecho, expresó su satisfacción por la rapidez de encontrar la información necesaria para presentar una tarea académica. Para también para momentos así que en los que estás libre y quieres adelantar algún deber igual que es un tiempo libre y vienes aquí y sale. Por ser una biblioteca histórica, guarda libros clásicos sobre el derecho constitucional, por lo que el Centro de Información Integral realiza la digitalización para conservar esta valiosa colección. Con los trabajos de rediseño, esta biblioteca se convierte en la segunda mejor de la UC. Jurisprudencia estrena modernas instalaciones bibliotecarias.